¡Larcaron! La octava carrera Trata de hacer la lantera número 3, top 3 Tiro tres cuartos de cuerpo de un taglosido número 4, el chino Caudillo Al pescueso por dentro corre el número 1, rico tipo A un cuarto y cuarto más abierto se ubica el competidor Madiba Pipao A tres cuerpos se ubica el número 9, Alejandrina Los últimos 800 para el disco y el puntero es el número 3, top 3 Tiró tres cuerpos de ventaja, lo sigue el número 4, el chino Caudillo A un cuerpo y cuarto por dentro el número 1, rico tipo A tres cuartos de cuerpo se ubica Madiba Pipao A cuatro cuerpos corre Alejandrina Los últimos 600 para el disco, siempre adelante, top 3 Dos cuerpos y medio, lo sigue abierto, rico tipo A tres cuartos de cuerpo el chino Caudillo Avanza por el lado exterior, Madiba Pipao ya están en la recta final 500 metros finales, el puntero es el competidor número 3, top 3 Tiró un cuerpo y cuarto ventaja, lo sigue el competidor número 1, rico tipo Abierto avanza el chino Caudillo y por dentro se trata de colocar el competidor número 7 Focal Point en los últimos 270 para el disco El 1, rico tipo, pasó a comandar, tiró un cuerpo y cuarto, lo sigue el chino Caudillo Por dentro corre, focal point en el medio, top 3 Abierto corre el número 8, Martillo Velos en los últimos 170 para el disco El 4, el chino Caudillo, pasó a comandar el pescuezo, lo sigue Rico tipo en los últimos 100 metros para el disco Cabeza a cabeza, abierto, pasó el chino Caudillo 20 metros para el disco, el 4, el chino Caudillo gana la octava y cruzaron el disco El 4, el chino Caudillo, pasó a comandar el disco ESO, la Prado del XIE La Prado del XIE 3 7 La Prado del XIE 4 La Vida deliyat 0 El Gracias por ver el video.